Estaba loca por tu muerte, cuando lo besito yo Ojalá pueda sanarte, porque si me quedo yo Estaba loca por sanarte, me siento un burrito yo Ojalá pueda cuidarte, ay papi Llamándote a nadie pero no tiene mirada Estoy el que va, me siento más de verdad Te llevo una foto porque yo lo estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, tú no me pones con ti ladrita Ay, qué rico, necesito darnos el lavadito Ay, bendito, me encuentro de este cubo en el pito Bendito, tú no me comas tan rico papacito Estaba loca por probarte, me darte los besitos Y yo, ojalá pueda cuidarte, porque si me quedo yo Estaba loca por sanarte, me siento un burrito yo Ojalá pueda cuidarte, uff, uff, uff Si me siento que no estorpe, te metí de ando gol por torpe Te quedó grande este torque, ya no estoy, pa' que de mí te enamores, baby Sin risa ni pasaporte, manté tus falsos amores de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas Que me vuelvas a llamar De esta voz del celular Que lo tóxico te se vuelve a pervorizar Lo que se va, se va Como yo no te equivoqué Lo tóxico te No te quiero ver más Llegué al París Saco la botella La que te quería Se te decía Te dejé el ritmo No te deseo la entrega Y te olvidé Porque no dejaste huella Que no miro pa' atrás Y no apaguearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames De mi número también Si quiere que me lo ve Llamo un 800 suelte No sé si te escuchaste No me llames De mi número también Si quiere que me lo ve Llamo un 800 suelte No me vuelvas a llamar De esta voz del celular De lo tóxico que eres Se vuelve a pervorizar Lo que se va, se va